Yo me llamo Claire Pinel, soy francesa, mi puesto actual es de Marketing Manager para Coca-Cola de Iberia y llevo algunas marcas como puede ser por ejemplo Fanta o Sprite. La verdad es que en mi primer trabajo hubo varios, porque en Francia se fomenta mucho la entrada en la vida laboral con prácticas y yo soy ingeniera agrónoma y por ello hice pues varias prácticas, la primera en una granja y lo que hacía era pues ordeñar vacas para hacer queso de cabra, conducir tractores, o sea este tipo de cosas. Después hice una práctica en el departamento de calidad de una empresa de caramelos de regaliz y la última más larga de seis meses la hice en una empresa de panadería en el departamento de compras y eso la verdad es que me ayudó a desmistificar seguramente este momento de primer día, porque el primer día de verdad pues fue en una empresa de helados en París y ahí trabajaba, entré como vendedora para un sector de venta diría en el sur de Francia. ¿Qué me acuerdo de este primer día? Me acuerdo de un día de mucha presión porque a pesar de que ya había tenido experiencia profesional es un día en el que pues al final sales de un proceso de selección intenso, muchas entrevistas, un día de reclutamiento en frente de muchos candidatos, o sea hay presión. Hay presión pero también me acuerdo de un día muy agradable diría porque hubo muy buen rollo, se notaba que había muy buen ambiente en la empresa y esto te hacía sentir a gusto, o sea que era muy agradable y era como sentir que habías logrado algo guay. Me he entrado en esta empresa y promete. Y después bueno una anécdota que pasó este primer día que flipé porque las plantas y los pasillos estaban llenos de congeladores y veía que la gente cada vez que tenía pues esto, que le entraba el gusanillo se llevaba a buscar helados, o sea eso me marcó. Pero más allá de toda esta primera experiencia yo creo que me quedo con un recuerdo porque en mi sector tenía que trabajar con una cliente muy, una clienta muy dura que era muy famosa por no conseguir ya establecer relaciones contigo ¿no? Y al final cuando tienes que vender pues tienes que ir ahí al carbón para conseguir relacionarte con las personas ¿no? Y bueno a fuerza diría de ir cada día, de conseguir estar ahí, conseguí primero que empecé a saludarme porque pasan estas cosas por pequeños pasitos y poco a poco consiguió recibirme y pudimos empezar a negociar de verdad pues ventas que al final es lo que buscas ¿no? en estos trabajos. Y yo creo que el logro máximo fue que en estos trabajos se suele hacer como comercial de ir a implantar en las campañas de verano los congelados y los helados en los super y hiper de noche antes de que llegue el público para pues esto, para preparar la campaña de verano ¿no? Y uno de mis logros diría es cuando de verdad conseguí con esta cliente estar mano a mano aquí con tu pluma porque hace frío en estos lineales, el cúter y abriendo cajas para poder posicionar tus productos en el lineal. Yo creo que este es lo que de verdad fue como pues una anécdota que me marcó y que marcó este sentimiento de logro ¿no? de conseguir algo. Porque al final yo creo que me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a entender que al final en la vida profesional lo que hace falta o lo que es importante es la paciencia porque hay que ser paciente para conseguir las cosas y sobre todo también que lo importante son las relaciones humanas y que puede haber muchos business y todos tenemos que al final trabajar con unos objetivos profesionales pero lo consigues con la gente. Y en el fondo esto no se aprende en el banco de la universidad porque en la universidad te quedas con cosas mucho más teóricas ¿no? Y pues esto y yo creo que pues cuando quieres algo lo consigues con estos dos parámetros, eso me aprende en serio. Gracias. 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 Gracias.